Así que dale hermano Luis Alonso para con nosotros, denle un aplauso, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? En su nombre, denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos a Cristo en esta hermosa hora que nos tiene aquí de pie, gracias al Espíritu Santo que ha permitido de que estemos en esta noche gozándonos aquí con Cristo Jesús, gozándose con los que se gozan. Es para mí un privilegio hermano estar con ustedes en esta noche. Pues gracias primeramente a nuestro Dios que tocó el corazón del Pastor Antonio para que los hiciera tener aquí en este lugar y ser yo el portador de la palabra usado por el Espíritu Santo en esta noche. Pues yo vengo de la iglesia, una fuente en el desierto de la ciudad de Dallas, Texas y en esta hora vamos a ir lo que es al libro de Apocalipsis. Me contesta con un amén cuando ya lo tengan, Apocalipsis 16. Vamos a leer 13 y 14. Adoramos al Rey de Reyes en esta hora. Me contesta con un amén cuando ya lo tengan. ¡Oberoso Jesús! Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Dios poderoso. Vayamos a la palabra de la nación. Padre amado, en esta hora, Padre poderoso, yo te ruego, Señor amado. Santo Espíritu, Santo Padre, glorificándose en tu pueblo, Padre poderoso. Toma el control de cada mente en esta hora. Toma el control de ese amor, control de ese hombre, control de ese joven, Padre amado poderoso. O sea, tú respaldando a los niños, Padre amado poderoso, tu espíritu, Padre, por tu santo Espíritu, Señor. Santo Padre, al revés de tu Espíritu Santo, toda maía negra, toda maía blanca, toda la fuerza del demonio, en el nombre de Jesús. Padre amado, te ruego la gente en esta hora, en esta hora, en esta hora, toda presencia del demonio. Toda presencia del demonio, se ve en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que me vea contra tu Espíritu Santo, Padre. En esta hora, en esta hora, en esta hora, no nos perdemos, atamos al cubo mayor, atamos a todos los brujos, a todas las brujas, a todos los chicheros. En esta hora, 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 listemos aire, de todos los potestades, de todos los jueces, de todos los principales malignos. Dios amado bendito, en esta hora, si estás tú tomando el control, Padre, tomando el control de cada hermano, en esta hora, nos perdemos todo el espíritu de sueño. Muere espíritu de sueño, muere espíritu de sueño, muere espíritu de cansancio, muere espíritu de tristeza, muere espíritu de sufrimiento. Muera, muera, toma espíritu de error, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toma el control, toma el control, el espíritu Santo de tu pueblo, en esta hora, en esta hora, si estás tú hablando por mí. Usa mi menta, usa mi voz, usa mi garganta, dame el pulmón de nuevo, Padre, Padre, Amado, ponés palabras de salvación para tu pueblo, en esta hora, que queremos, Padre, palabra de Dios, dos palabras de hombre, sabiduría de Dios, dos sabidurías de hombre. Sea la sabiduría del Espíritu Santo, clarificándose en esta hora, dos sabidurías del Espíritu Santo, hablando en esta hora, en esta hora. A él declaramos, que el Espíritu Santo se no verá, el Espíritu Santo me va, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que le palmas al Cordero y pueda saltarse en esta hora. Adoramos a Jesús. Vivimos los últimos tiempos, hermanos, tiempos críticos, tiempos malos, tiempos que se viven, son tiempos de no estar durmiendo, son tiempos de estar mirando. Apocalipsis y Tres Anís, que son espíritus de demonios, que reunirían a los reyes de la tierra. En la antigüedad, se conocían como reyes, los que ahora usted conoce como presidentes, como gobierno, en esa antigüedad le llamaban reyes. Pues estos demonios, se han encargado de reunir, son tres, tres organizaciones que hoy en día, se están hablando de clavarles. Pero el cristiano no quiere hablar de eso, porque Dios no le ha dado a esa mil líneas, son tres organizaciones tomando el control del mundo ahora. Una es, conocidos como los masones, una rana, otra, conocidos como los iluminantes, dos, tres, no es el comunismo, ese es el falso profeta. Esa es la otra rana que se está encargando de reunir a todas las religiones, para pelear con Cristo, para cuando Cristo venga. Porque en la batalla de los alejones, en el país de Israel, y es allá, donde están tomando el control de esa nación, porque ellos quieren derrotar a Cristo. Dicen que ellos en su mente, la mentira que les ha dado Satanás, que cuando Cristo venga, ellos van a derrotar a Cristo por su sangre y con la iglesia. Pero déjame decirte, hermano, que ninguno, ningún ser humano podrá destruir al Dios de la gloria, porque él ha formado el Dios primero, a maquinar a la santa. Él ha formado, él ha formado el ser humano y todo lo que está aquí pertenece a Dios. Todo lo que está aquí pertenece a Dios. Y vemos, hermano, que los seres humanos se han venido rebelando contra Dios. Ahora el día, hermano, todos los presidentes que usted ve no son puestos por Dios. Todos son puestos por el masonismo. Todos los presidentes son puestos por esta organización satánica llamada como iluminantes. Ahora usted le, ahora el cristiano, hay dos clases de cristianos. Están divididos, cristianos de sana doctrina y cristianos de falsa doctrina. Esto es tremendo, esto se conoce como el de comunismo. Es por eso que usted tiene que estar pelando. Ya no tiene que vivir en carne. ¿Por qué? Porque el que vive en carne se va a quedar a subir los siete años de gran tribulación que se generará aquí en la tierra. Cuando Cristo venga a levantar la iglesia, quedan siete años de gran tribulación. Lo que habla Mateo 24, 22. Una tribulación nunca va más Cristo en la tierra. Vienen los dolores de la tierra. Suprimiento. Dice Apocalipsis que se abrirán las puertas del abismo. Donde se andan doscientos millones de demonios. Con cuerpo de caballo. Con la escorpión. Aletarán y atormentarán al que se quede aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se arrepientan todo aquel que no se arrepiente en estos siete años. Si no se pone el microchín. Si no se pone el 6-6. Si no se sella. Tendrá, tendrá perdón. Pero tendrá que humillarse. La iglesia de hoy en día tiene que velar por los siete años. Que va a estar en la mora en el gran corteo. Los que hablan Apocalipsis, 19, 8 y 10. Es por eso que está velando la iglesia. Pero la iglesia de ahora está dormida hermano. La iglesia de ahora quiere pasar el teléfono. Quiere pasar el rezo. O sea, déjenme decirle que sin ningún momento me va a dar la gloria de Dios. En ningún momento. La iglesia antigua era iglesia poderosa. Traía el Espíritu Santo. Ahora el ser humano quiere que haya dolores. Si aquí hermano. Aquí hay el Espíritu Santo quien habla. Si usted puede ver hermano. Va a ver predicador. Él predicando la palabra de Dios. Y en transplicación. Y en adulterio. Y dice a esta Biblia que yo estudio. Que en los fornicarios no adentran a los dedos de los dedos. Ni los saludos de Dios. La palabra de Dios no habla bonito para el pecador. Habla feo. Habla feo. Habla feo. Habla feo para el pecador. Esto es de poner en cuidado hermanos. Porque hay muchos que están predicando la palabra. Para alzarse de la palabra. Como dice Pablo. Le dice a Timoteo. Hay muchos que están haciendo comercio. De levantario. Apártate de ellos. Y no combinas con ellos. Y la iglesia de falsa doctrina. Es un movimiento. Que se ha hecho. Miren. Está dividido. Son pocos los pentecostales que se han quedado en sana doctrina. Todos se vendieron. Pocos los pentecostales que se quedaron en sana doctrina. Todos se vendieron. Testigo de ayuda. Todos se vendieron. Morboni. Adventistas. Baptistas. Todos están unidos con el Vaticano. El falso profeta. La tercera rana. No duerman pueblo. No duerman. Hoy estamos viviendo que Cristo ya está junto de venido. El Congreso de los Estados Unidos. Ha aprobado que en el 2020. Se abrirá la ley de ponerle el microchil a cada ser humano. Y ese es el 66. El que se dé sellando verá la gloria de Dios para vida. Esta rana se va al infierno. Y lo que voy del caso, hermano. Que dice Apocalipsis 20. Del 11 hasta el 15. Que todos van a estar en el juicio. Todos los malos pierden la gloria de Dios. Porque arriba será. Allá arriba será el juicio del antreno blanco. Donde el malo será transformado. Después de los mil años. Que viva la iglesia con Cristo aquí en esta tierra. Porque se va a la iglesia por siete años. A vivir con el rey de reyes. No habla Apocalipsis. Apocalipsis 19. 8. 10. Bastante boda la iglesia en esos siete años. La iglesia estará feliz con Cristo. Pero estarán los dolores de la tierra. Donde la gente estará llorando. No habrá comida. No habrá agua. Hermanos. Ahora. Ya podemos ver los científicos. Han dicho. Que todos los volcanes. Hermanos. Quieren hacer erupción. Esas son las puertas del infierno. Las puertas de los volcanes. Cuando se abran. En las llaves. Que se le den las llaves de la misma satánica. Entonces vienen esos demonios. A tormentar al ser humano. Y ahora satán está teniendo el control ya de este mundo. Ahora el ser humano no va a encontrar paz. Sino es el Cristo Jesús. Ven. Aleluya. Porque muchos hermanos. Aquí hermanos. Miren. Desde la iglesia. Primitiva. Había falsedad en el evangelio. Las cartas que Pablo escribía. Decía. Sabemos que hay falsos entre nosotros. Y que vienen para el contiempo. Hay muchos que vienen hermanos. Para robarle la gente a los pastores. Y irse a levantar congregación a otro lado. Y a los dientes ya no son cristianos. Aleluya. Allá atan hermanos. A todo lado. Y el ser humano hermanos. Se cree hermanos. Porque le aplaste. Se cree que de él es la gloria. Aquí solo te apriendo la gloria. Aquí no hay nadie más. Si no hay nadie más. Dicen que hay hermanos. Que solo cantan alabanza. Y piensan que cantando alabanza. Van a ser salvos. No. Si dicen que sin santidad. Nadie va a ver el Señor. Sin santidad. Nadie va a ver el Señor. Y los pobres están caldo hermanos. Como andan seco. Andan lleno de carne. Andan lleno de espíritu. Y terminando de tocar la alabanza. Se van. Esos no son cristianos. Esos son faltos. Cristianos de los que habla la Biblia. Es que esta Biblia habla feo hermano. Está pecador. Aleluya. Y estoy en la Biblia y me está hablando feo. Busco más del Señor. ¿Cómo? Con ayuno y oración. Porque es así como va a matar la carne. Esos son los cristianos. En los cristianos del falso. Los ecumonistas. Hermanos, no los ecumonistas. Es prohibido el pelo. Son anticuerdas, dicen las hermanas que le ponen el pelo. Es prohibido. Los buenos es prohibido. Pero los malos es bueno allá. Porque permiten que las mujeres vengan con arete. Represente al espíritu de Exabel. Permite que las mujeres se pintan. Represente al espíritu de Exabel. Esta palabra nos dice que es Exabel que se pintaba. Exabel que se pintaba. La vida es un poco lo que habla. Y habla porque no hay que ser lo que le trae. Y el espíritu de Exabel es la juventud. Y ahora está de moda. El espíritu de Exabel, hermano. Yo quito dinero que vengo con usted. Yo vengo que vengo con el Rey de Reyes. Yo vengo con la palabra de Dios. No vengo a hablar que te sirva. Vengo comandado por el Espíritu Santo. No vengo por dinero ni por oferta. Yo vengo por la palabra de Dios. Vengo porque Dios me ha enviado. Y una palabra de restauración. Una palabra de salvación. Los evangelistas que se venden solo vienen, hermano, con los mensajes de David y Gordiano. Eso es memoria, me lo sé yo. ¿Para qué necesito? Eso ya pasó, hermano. Es una historia que pasó. Ahora está lo que va a suceder. David está en el Reino de los Cielos. Pablo está en el Reino de los Cielos. También Pedro. Ahora es la misión suya. Lo que hicieron ellos ya lo hicieron. Ahora depende de usted si le quiere ir al Reino de los Cielos. Si quiere vivir como bebé. ¡Perdido! Pero Cristo, hermano, Cristo, en el libro del Trinomio 166, dice que al ser humano le dieron un libre de advertido. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay libre de advertido para el ser humano. Todo lo compró al precio de sangre Cristo Jesús. Entonces, que ahora usted va a hacer lo que esta palabra dice. No lo que usted dice, sino lo que Jesús dice. Y cuando Jacob, hermano, a Jacob se iba a tener el encuentro con Dios, le dijo a las mujeres. Quítense los aretes y escuérdalo debajo de este árbol. Porque Dios, Dios los va a consumir. Vino, también le dijo, le dijo Moisés al pueblo. Quítense los aretes que ponen siempre caído la trilla. Porque no vaya a ser que Dios los consuma. Vaya Satanás que ha hecho. Es por eso que nosotros tenemos que vivir en santidad abandonando el mundo. Dice esta palabra que los avaros no van a entrar al Reino de los Cielos. Así dicen que no van a entrar. Los avaros no van a entrar. Entonces, hermano, los que viven en vanidad. ¿Y qué vanidad? Estarse pintando, hermano, se representa el espíritu demonio de Jezabel. Dios no quiere pintura dentro de aquí. Dios quiere santidad. Dios quiere santidad. ¿Qué dice esta Biblia? ¿Qué habla feo, hermano? Cuando le está hablando a las mujeres de Sion. A las mujeres de Sion. A Isaías le dice que no anden cascabeleando. Es para cascabelear. Dice la Biblia, Jerusalén, la original. Que son, mandan sanando los zapatos de tacón. Porque una cristiana es prohibido que ese zapato de tacón va a quitar a Jesús. Es prohibido para una cristiana amar los zapatos de tacón. Gloria al Señor. Aleluya. Oye, algunas están en el recuerdo de las ocasiones de zapatos de tacón que les cantaban en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El hermano. Y miren, ahí viene aquella hermanita bien pintadita para provocar al hermano. Y como el hermano es cargado, hermano, hasta los ojos se le sale. Y eso significa igualdad sexual. Señor Aleluya. Miren, dice la Biblia, hermano. La Biblia de Jerusalén dice, primera de Corintios 9, primera de Corintios 6, 9. La Biblia de Jerusalén dice que el que hace el fecho antes del matrimonio va al infierno. Así es, aquella Biblia es más feo, hermano. A esta Biblia me escondieron. También a la de las Américas. ¿Por qué? La Católica escribió más de las Américas. De las Américas copiaron esto. Pero la Biblia de Jerusalén habla más feo, hermano. Y cuando yo he estudiado esa Biblia he buscado más del Señor. ¿Por qué? Porque dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Es que no se trata de venir a hacer el bulto, la iglesia. Usted aquí puede ser cristiano, delante del pastor. Pero allá en su casa habla del pastor. Allí en las calles también. Porque mire, todo el que paga el pacto, hermano. Todo el que paga aquí es el pastor. Mire, al pastor no le invitan a una torna sal. No le invitan. Cuando se van para la playa no invitan al pastor. Pero cuando están enfermos, cuando están en problemas, no le están leyendo a pastores de formación malísima. El pastor para todos. Los pastores, los pobres pastores, hermano. De la sana doctrina. Yo hablo de los pastores de la sana doctrina. De los pastores, pan, son, de comer, son, de noves. No, no son pastores. Estos son perovíguras, mayores, oradores. Y es lo que pasa, lo viviendo el hace. Los que se han perdido. Mire, hermano. El pastor de sana doctrina es un pastor sufrido. No tiene buena vida, hermano. No tiene buena vida. Yo te lo digo porque yo lo he experimentado. No soy pastor, soy mamelita. Pero en este camino no hay buena vida, hermano. ¿Quién me ha dicho usted que va a llevar buena vida? Dígame si Pablo llevó buena vida. Fue torturado. Dígame, pero fue torturado. Todos los evangelistas fueron asesinados. Y torturados. Fui quemados. Por predicar este banero. Los de la prosperidad vienen ahora en el viejo testamento que se hablaba de prosperidad. En el nuevo testamento en ningún momento Cristo habló de prosperidad. Habló de ayudar a tus prójimos. Habló de vender tus bienes y dárselos de hermanos. Pero ¿qué es lo que hace la libertad ahora cuando el hermano no tiene nada? Hablan en mal de él. Este es pecado, dice. Cuando no ofrenda. Dice, pues, ¿y esto es cada uno? No ofrenda. Bueno, señor. Aleluya. Bueno, allá en el mundo eran buenos, hermanos, para comprarse al pez a los hombres. Y las mujeres eran buenas para pintarse el cabello. Allá también en las pelotillas. Pero aquí el Cristo ya no. Pero le cuente que la pintura, si usted pinta el cabello, dice. Isaías, dice. Y dice que pelona la dejará a Jehová. Y dice. Así es. Y dice. Y dice. Y dice. Pelona la dejará a Jehová. Y dice. Isaías, pero que dice. Y dice. Y dice. Y dice. La palabra. Está horrible, hermano. Está horrible querer ser cristiano y no pagar el precio. Hay muchos que han hecho fácil, hermano. El evangelio. Esto es fácil. Y esto es difícil. Esto es difícil. No es bueno, hermano. Abandonar la comida dos días por semana. Abandonar el agua. Si no. Si se siente la presión. Pero ahora no. El cristiano, hermano. Quiere ser cristiano. Y vive comiendo. En vez de verse flanco. Me acuerdo. Se ve. ¿Por qué? Solo pasan en la hamburguesa. Solo pasan en la carne asada. Que no toman agua en lo que Coca-Cola. Se están matando el órgano. Son bebidas hechas por el diablo. Coca-Cola de Bulli Monster. Están matando y asesinando al ser humano. Es el Espíritu Santo. Quien está hablando por mí. No soy yo. El Espíritu Santo. La gloria al Señor. El veroso Jesús que adoramos. Y el pueblo está durmiendo. Y las tres ranas. Es donde están durmiendo. Ya están uniendo a 200 países. Tienen reunidos. Ya está listo de poner el microchip. Ya tienen el control en todos los presidentes del mundo. Y de allí, mire. De allí van a salir dos personajes que ya están. El comunismo representa la falsa religión. El falso profeta. De allí del falso profeta sale el anticristo. Porque el anticristo significa rebelarse contra la palabra. Primera de Juan dice que hay muchos anticristos. Ya en la época de Juan había muchos anticristos. Gente que se rebelaban. Gente que se rebelan contra los pastores. Esos anticristos. Se rebelan. Vienen y se roban a la gente y se la llevan. Eso está tremendo, hermano. Está tremendo. Pero nosotros, hermano. Tenemos que vivir en santidad. Cuando un espíritu de demonio llegue a tu mente. Que quieras hablar con el pastor. Respéntelo. Con el nombre de Jesús. Porque aquí, hermano. Aquí es viviendo en santidad. Gloria a Jesús. Denle palmas a la ley de reyes. Y señores, señores. Ahora la puerta. Y hermano. Que vienen otros aquí. Aquí tenemos buena esta comida. Aleluya. Adoramos a Jesús en esta hora. Y espérenme. Veamos que estas tres ranas. Están reuniendo a todos los gobiernos. Y estas ranas se convertirán. Se han convertido en las bestias. En las bestias. Porque nosotros sabemos, hermano. Por las palabras de Dios. Que significa bestias. Que significa agua. Que significa mares. Nosotros vamos a ver por las palabras. Que es lo que significa bestias. Que es lo que significan los mares. Vayamos a Daniel 7.3. Me contesta, cúbrame cuando yo lo tenga. Daniel 7.3. Adoramos a Jesús. Poderoso Rey. Aleluya. Dios bendiga. A mi hermano Gregorio. A Dios bendiga. Bendiciones, hermano. Bueno. Me contesta, cúbrame cuando yo lo tenga. Amén. Encuentro bestias. Grandes. Diferentes. La una de la otra. Subiendo el mar. Les voy a decir. ¿Qué significa? Mar. El mar representa al mundo. Eso lo está hablando Apocalipsis 17.15. Vamos a ir a Apocalipsis 17.15. Para que sepan qué representa el mar. En la Biblia. En la Apocalipsis. ¿Qué representa? Adoramos a Jesús. Me contesta tú una vez cuando yo lo tenga. Amén. Y me dijo también las aguas que has visto. Donde la ramera se sienta. Son pueblos. Muchidumbres. Naciones y lenguas. Eso representa. Naciones. Esto representa el mar. El mundo. Por eso dicen que del mar salieron dos bestias. Y estas bestias. Son más espíritu de rana. Que habla Apocalipsis 36. 13 y 14. Se van y se transforman en bestias. Mucha gente pensaba que la bestia iba a ser un hombre. No. Son las organizaciones que ahora están unidas. Podemos ver el comunismo. Va a representar al hombre. Va a poner al anticristo. Al que se está rebelando contra la palabra. Ellos representan el falso evangelio. Donde les digo que las mujeres van como quieren. Bien pintaditas. Bien con aritos. Van con cadenas. No hermano. Eso está horrible. Ver esas iglesias hermano. Y las mujeres son pelos negros hermano. Y se lo hacen amarillo. Y ya le da pena porque le salen caras. Adoramos a Jesús. Vayamos al libro de Daniel. 7. 7.17. Vamos a ver que es lo que representa bestias. Para que veamos que representa a la bestia. La misma Biblia no tan significado que representa mar. Y que representa bestias. Y estamos a punto de ser levantados. Adoramos a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ven que usted está con un amén? Daniel 7.17. Estas cuatro bestias. Son cuatro rayos. Escuchen lo que significa. Estas cuatro bestias son cuatro rayos. Que se levantarán en la tierra. Estos rayos que se levantaron en la época de Daniel. Estos rayos que se levantaron. Bueno hermanos. Podemos ver que el imperio abelódico. Y estaba el imperio que ha quedado vivo. Porque desaparecieron tres. El que ha quedado vivo del imperio romano. Representa a Italia. Y de allí todas las naciones. Vienen representando con un movimiento de G. Está el G8. De naciones. Está el G10. Está el G15. Y allí entra el ecumunismo. Donde están representando el G12. Es por eso que se llama. Eso es mentira. Que por qué 12 apóstoles nació la idea. No. Eram dos políticos colombianos. La mujer y el hombre eran políticos colombianos. Y ellos levantaron ese falso evangelio. Con ayuda del diablo. Para confundir al pueblo. Y llegó la mentira. La falsa doctrina. Donde también haya chicalaya. Donde también hermano. La sana doctrina. Le han copiado a esos falsos evangelios. Meten quinceañeras. Que el señor respete al diablo. Si los bailes de quinceañeras hermano. Eso es un sacrificio a Satanás. Donde a los prujos mayas. Le sacrificaron a la jovencita de 15 años. Para que le entregaran la virginidad a Satanás. Donde los hombres la violaban. Y podían trabajar en prostitución. Para que ellas fornicaran y adulteraran. Y la iglesia ha metido esa basura del diablo. Y dicen que son cristianos. Y se van con Cristo. Dime que la van y con Cristo. Así no se van y con Cristo. Yo miro un pueblo apagado. Qué afligido. Hermanos. Si esto le dicen con Cristo. Es serio. Esto es serio. Si es que esta palabra. Como yo les digo. No habla bonito para el pecador. No habla bonito para el que se va a quedar. Será horrendo. ¿Cómo usted va a poder vivir sin agua? Las aguas convertidas en sangre. La mitad convertidas en venenadas. El que toma se va a morir. Ellos. Solamente ellos tendrán que el control. Porque nadie podrá comprar ni vender. Después cuando se empocan ese microchip. Nadie le va a poder pagar en efectivo. De 2020 en adelante se abre esa ley. Y prepárense. Porque el primero de agosto. De este mes. El Papa. Abrió la ley. Que se le dé muerte a todo aquel que viole contra el catequismo católico. ¿Cuánto se proveerá? No sé. Pero ya está abierta. Entonces ya viene el momento donde el cristiano de sana doctrina. Si Cristo no ha venido todavía va a ser asesinado. Yo me lo abrigido de este pueblo. Señor. Aleluya. Hay que prepararse. Amén. La iglesia antigua. Hermanos míos. Ese de poder. La iglesia antigua cuando la iban a asesinar hermanos. Sonreía. Esa iglesia no le temía la muerte. Porque sabía que esa iglesia fue Cristo Jesús. Cuando estaban asesinando a Estela hermanos. Estela no estaba llorando. Ni pidiendo de misil y corte al Señor. Lo que le decía es perdónalo. No le acumule este pecado. Esteban. Decía debo los cielos abiertos. Entonces. ¿Por qué se aflige el pueblo que está lleno del Espíritu Santo? Y usted va a ver esas iglesias. Ellos. Saltan el pecho de los pastores diciendo que tienen 700 personas. 500 personas tengo. Me aflijo yo cuando me dicen que tienen 700 personas. Y vamos en crecimiento. 700 almas al infierno junto con todo el pastor. Aleluya. Afirma. Porque estos no están cumpliendo con la palabra. Son los verdaderos anticristos. Por eso son apostasías. Apostasías significa apostastar con esta palabra. No merecer esta palabra. O sea que cuando usted se hace una apóstata. En cuanto a esta palabra le dicen que son prohibidos los arentis. Se los están poniendo. Pues de esta palabra le dicen que es prohibida la actitud. Y se la está metiendo en la cara. Se la está metiendo en los odios. Se la está colocando en la derecha. Por lo que hace. Por lo que quiere. Usted está apostando con esta palabra. Adoramos a Jesús. Aleluya. Es el Espíritu que está hablando hermano. Porque el Espíritu no se va a llevar a nadie en santidad. El Espíritu va a sellar a aquel que vive en santidad. El Espíritu no quiere estufo al infierno. Aleluya. Miren. Miren. Ahora en día. Se están subiendo hermanitas a predicar y a cantar aquí. Con una mora del mundo. Que han sacado a los indios mayas. Porque eso no creían en Dios. Los indios mayas. Solo se ponían una tirita atrás hermano. Y se tapaban adelante. Ahora la han sacado y se llama a hilo. Y la mujer dirá que es un cristián. Y con esa basura del infierno. Viniendo a la iglesia hermano. Y se van para el cielo con esa basura del diablo. Poderoso Jesús que adoramos. Suméntase en oración hermano. Porque yo sé hermano. Que si no ora aquí. Mucho menos que orar en la casa. Ella en la casa no va a orar. Si no quiere orar aquí. Mucho menos en la casa. Y miren hermano. Cuando la mujer hermano. Cuando el Espíritu va a saber. Es inteligente. Esa demonio es inteligente. Viene y le pone al hombre hermano. Que la chaquina es bonita con el pelo rojo. Le dice mirá. Muy bien bonita. Allá viene la mujer. Y mira. Le dice. Se está enamorando de Shakira. Allá viene la mujer. Y se pinta el pelo en amarillo. También por parecerse igual a Shakira. Con todo y Shakira se va a ir al infierno. Porque esa mujer es el Dios creyente. Vamos aquí. Estarraba que hoy soja. Adorio al rey que viene esta noche. El pueblo. Adorio al rey. Porque aquí hay para todo. Aquí hay para los jovencitos. Los jovencitos. No van a entrar al reino de Dios. Si se portan mal con sus padres. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Tiene que portarse bien con Dios. Donde quiera que usted vaya. Ténale a Dios. Porque el que le teme a Dios. Es el que verá el reino de Dios. Al otro día me dijo una hermana. Es que Dios es amor. Y sabe que significa amor. Le dije yo. En el libro de Proverbio. Dice que significa amor. Y que dice. Me dijo. Ni sabía que sabía que decir. Dice la palabra amor. Dice el Proverbio. Es temor a Jehová. Eso significa amor. Temor a Jehová. Y que significa la palabra temor. Miedo a Dios. Entonces. Eso es el amor. Si el hombre le tiene miedo a Dios. No va a engañar a la hermana. Ni la hermana va a engañar al hombre. Porque ahora hermanos. Muchos espíritus se han metido. Adentro de la iglesia. Y hay un solo demonio adentro. Una bola de demonios. Desarmando la iglesia de Dios. Si el cuerpo de Cristo es sagrado. La misma Biblia dice. El cuerpo de Cristo es sagrado. Hablan de amor. Y no quieren. Allá al hombre. Ya lo porracean todos en la casa. Este es el espíritu de Jehová. La mujer que le grita. Al hombre. Ese es el demonio de Jehová. El hombre que le grita también. A la mujer representa el espíritu de acá. El hombre que se hace la ceja delgadita. Representele. A Maquita, a Raba y Saya. Representele al espíritu de Jehová. No dicen. Es que soy heterosexual. No dicen los homosexuales. Es que se hace la ceja delgadita. ¿Dónde va a haber un hombre de Dios usted? ¿A dónde vio a Pedro? Lo de Pilato que la dea no dice la Biblia. ¡A dónde vio a Pablo! ¡Es un hombre que no consagrado para el Señor! Y ahora hermanos. Se ven bien lindos los hermanitos en el estadio aplasteándole al Señor también. Se ven bien bonitos. Sí, en el estadio. Sí. Pero al señor Diablo que le aplasten allí en el estadio a esos jugadores. Ahora Messi dice que es el ídolo de ellos. Que Cristiano Ronaldo. ¿A dónde vieron a Pablo en un estadio de fútbol? ¿A dónde vieron a Pedro? ¡Eso estaba en la rodilla! ¡Pero estaba en la rodilla! ¡Pero en la rodilla! ¡O el sugo de la rodilla! Si dice en el libro de Lucas 21, ya de los últimos, que dice que el Señor no dormía de noche orando. Y de madrugada lo esperaba el pueblo para que le enseñara. Entonces cuando Cristo hace el cumplimiento con el poder de Dios viviría en el hombre. Por eso habla de que cuando fue llevado él por el Espíritu Santo al desierto, el Espíritu lo llevó por 40 días. Ayunando ha sido un cumplimiento dentro del Espíritu Santo en Jesús. Allí ha sido un pacto con el hombre. Que viviría el Espíritu Santo en el hombre. Por eso dice en los libros de Corintios que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que ahí mismo habla que todo aquel que le falle a Dios, Dios lo matará. Así dice. En este camino dice la Biblia. Que Dios da la vida y Dios quita la vida. Ahí uno tiene. El diablo lo mató. No. A mí la Biblia dice que el poder de la muerte lo tiene Jesús. Jesús tiene las llaves de la muerte. Jesús tiene las llaves del infierno también. Entonces, cuando el que pleque morirá, dice la Biblia. Entonces, cuando Jesús viene. Oiga bien. Los que dicen que Jesús es amor. Apocalipsis 19 del 11 en adelante. Del 11 en adelante. Apocalipsis 19 del 11 en adelante. Para los que dicen que Jesús es amor. Apocalipsis 19 del 11 en adelante. Le contesta con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Escuchen. Venga adelante. Entonces pide el cielo abierto. Y de aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Jesús, ese es Jesús. Y con justicia juzga. Oiga. Y con justicia juzga. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas tealemas. Y tenía un nombre escrito. que ninguno conocía, sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida. En sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. Ese es Cristo. Y los ejércitos celestiales. Hablando de los ángeles y la iglesia que ya va a venir allí. Vestidos de lino finísimo. Después de los siete años. De la tribulación viene Cristo. Blancos y limpios. Le seguían a caballos. Blancos de su boca sale una espada aguda. Para herir con ella. Oiga. Para herir con ella. A las naciones. Él y regirá con bala de hierro. Y él pisa el lagar del pino del furor. Y de la ira de Dios. Todo poderoso. Y en su vestidura. En su muslo. Tiene escrito. Este nombre. Rey de rayos. Y señor de señores. Hablando de Cristo. Sigan leyendo. Y vi un ángel. Que estaba en pie. En el sol. Y clamó a gran voz. Diciendo. A todas las aves. Que vuelan. En medio del cielo. Venir. Y congregados a la gran cena de Dios. Escuchen cuál es la cena.